Top 9 Los seres mitológicos más poderosos Y digo seres y no bestias porque pueden ser incluso humanos Aunque los humanos no somos muy poderosos Número 9 Kraken Sin haber visto películas ni leído algo ya deben igual saber sobre la existencia de este calamar gigante Es una criatura en la mitología escandinava y noruega que se pasaba atacando a los barcos marineros Y porque los atacaba, no creo que le guste comer madera, así que no tengo ni idea Se cree que la leyenda surgió de algo posible que siga recorriendo nuestros mares Lo cual es un calamar, o más de un calamar Con 13 o 15 metros de grande y con la misma medida para sus tentáculos Si recuerdan en Pirata del Caribe 2, la bestia que los ataca al final era el Kraken Y porque está en el top si no tiene un poder, es que una bestia de ese tamaño Lo cual sería 15 metros de su cuerpo más otros 15 de tentáculos Que sería como 3 casas en una cuadra Estando en el mar, el cual es un terreno donde muy atacable no es Yo diría que... te viola Hasta la marina de tu país no podría contraer Número 8 Gigantes Como su nombre lo dice, gigantes Y fin Estos seres no tenían poderes, ni habilidades raras Solamente eran gigantes más grandes que las montañas Y esto les conseguía gran fuerza o la capacidad de con una pisada desvanecer una ciudad del mapa Además de gran resistencia a muchas cosas Esto debía a su gruesa piel, aunque para ello no debía de ser muy gruesa su piel Y fin Número 7 Hydra Un monstruo de muchas cabezas Aunque empezó teniendo una Pero tenía la capacidad de que cada vez que le cortaran Creciera dos más Convirtiéndola en una bestia casi invencible Pero casi Ya que si le cerraba las equipotaciones No volvían a crecer Como hizo Hercules para matarla El cual usó cera para evitar que siga creciendo Además poseía un aliento venenoso ¿Soy yo o todos piensan que nadie tenía originalidad a la hora de decir una leyenda? Y como no sabían que decir en sus habilidades le ponían a todos una gran cantidad de veneno Es que les digo No, la Hydra no es la única Son muchas Número 6 Gorgonas Estas criaturas eran despiadadas y al mismo tiempo protectoras de templos Las cuales tenían un inmenso poder El cual era que solamente con su mirada te puedan convertir en piedra Pero sus formas de barla como una especie se desvaneció para transformarlas en tres Medusa, Esteno y Eureale Medusa la más conocida en la actualidad era la menor Y nació con el defecto de no ser inmortal a diferencia de sus hermanas Pero aún así lo que obtuvo fue una increíble belleza Pero desafiando a Atena La diosa se enojó y le dio el mismo aspecto que a sus hermanas Y sus hermanas tenían la forma del cuerpo de una mujer Por arriba y por abajo una larga cola de serpiente También garras de bronce y alas de oro Y adentrándonos más en sus poderes estaba Esteno La cual tenía poderes curativos al igual que Eureale Pero algo diferente ya que sus capacidades eran que con el brazo derecho podía entregar la vida Mientras que con el izquierdo la muerte Eureale en cambio tenía el poder de curar con su parte derecha Y con la izquierda tirar un veneno super poderoso De vuelta lo del veneno Todos compartían el poder de petrificar a la gente Además de envenenar con sus serpientes de su cabeza Ven, aquí agrega algo Y volvieron al tema del veneno Pero hablando de su inmortalidad en la mitología griega Esta no significaba mucho Igual te mataban de alguna forma rara Número 5 Genio Si, como el de la película de Disney Estos seres eran invencibles Podían adoptar diferentes formas Pueden poseer a los humanos para controlarlos Sin alguna de sus conexiones conceder deseos Grandes cualidades, ¿no? Estos seres no se dedicaban principalmente al mal Ya que buscaban mantener estable el flujo elemental Suena muy de novela eso Número 4 Fene Recuerdan ese pájaro que llevaba al Pustán Búdor Bueno, eso era un fénix en tamaño más pequeño Del conocido en libros y geográficos Y específico geográficos Ya que principalmente se ha encontrado imágenes de esta en Egipto Pero también se encontraba en mitos y poemas hindúes y árabes Ha sido alabada por los griegos Pero no aparece entre sus mitos Sí, entre sus creencias Además que se encontraron similitudes con otras creencias de América Pero todas simbolizaban nada más Que el humano después de la muerte no acaba su trayecto Este ser era un ave de gran tamaño cubierta por un plumaje de fuego El cual vivía 500 años y después resurgía de sus cenizas Su gran poder era que no puede morir Y con morir me refiero que no solo a no padecer de vejez Sino que también a no poder ser asesinada Otros poderes son que Sus lágrimas pueden curar Como cuando Harry Potter estaría en la Cámara de los Secretos Se agregaron en algunos diferentes lugares del mundo Más habilidades como lanzar buzla de fuego Pero no es algo que entre dentro del concepto generalizado sobre fe Número 3 El dragón ¿Quién no los conoce? En todo juego de fantasía tiene que haber uno O en cada película al menos una mención Y como no, una criatura magnífica es Bueno, a veces lo hacen con poco esplendor Espiro También una de las razones por las que son tan conocidas Es debido a que están en casi todas las culturas del mundo Lo que lleva a pensar a los historiadores y otras ciencias Si es posible que los dragones hayan existido Algunos incluso dicen que los dragones eran dinosaurios Y hasta hace unos años seguían viviendo con nosotros Además de que los que dicen que eran dinosaurios Especifican que el mundo se creó hace 600 años Pero ojo, tienen muy buenas justificaciones No es un disparate religioso que queda en el aire Y el problema es con los que no defienden que el mundo fue creado hace 6.000 años Aceptan la realidad de que existieron posiblemente los dragones Pero que no pueden decir que eran Ya que en su teoría los dinosaurios se tigieron hace millones de años Por un meteorito, al menos la mayoría Actualmente los dragones están divididos en dos El europeo y el oriental Pero en todas lo representan como criaturas simbolizadas En dioses, guardianes o monstruos muy poderosos Y si, en ninguna son una simple cosa Además, que otra similitud que comparten las culturas Es que los dragones eran reptiles alados O sea que tenían formas parecidas a la cartilla de jajococobrilos Y de paso podían volar Como extra dato, les digo que en la mitología americana Los dragones eran serpientes Pero su definición de estas bestias era como la de los asiáticos Hasta la cara parecía como dragones estilo Shenlong Y con alas de estilo ángel o demonio Además, como último También estaban los dragones acuáticos Que también se les llamaban serpientes Acuáticas Pero para no expandir mucho el concepto de dragones No los incluiremos Díganme, ¿a ustedes les parece eso una serpiente o un dragón? Bueno, ya me fue la mierda contando esto Así que vamos a decir sus características Tenía una piel casi destructible Digo casi Porque, quién sabe Quizás un láser lo atravesaba La cosa es que era más duro que el acero Y quizás que el grafeno Tenía los sentidos de un animal Lo cual significaba que además de visión Ellos usaban su olfato y oído A una capacidad superior al humano Y podía atirar fuego Además, en algunas culturas podía usar magia Mientras que en otras controlaba elementos del mundo Como el rayo Número 2 Tifón De este monstruo o bestia surge el nombre que se le da a las tormentas Él era el último hijo de Gea Pero no era un titán Nació a través de solo su madre Sin la influencia de un padre Después de que Zeus derrotase a los titanes Tifón decidió actuar y atacar a Zeus Él venció Pero no llegó a evitar que se retire Cuando surgió el segundo combate La bestia fue confinada bajo el monte Ednaya Que fue derrotada Él posee cabezas de dragones por dedo Cuerpo humano con serpientes repartidas entre sus muslos Unas alas enormes con las cuales podía crear huracanes y terremotos Que llevaba fuego y lava de su boca Una bestia increíble Que hasta cualquier dragón temería E incluso algunos dioses Número 1 Dioses ¿Qué más puedo decir de estos dioses? Seres que podían controlar el viento, la vida, la muerte, el infierno o el cielo O también representar todo eso en uno Y sí, están en todas las mitologías y leyendas Que es una historia sin la existencia de dioses Y ya no se puede contar nada Ah, sí, hay algo más Que casi siempre cometían incesto Muy bien, nos vamos despidiendo Si te gustó el video le puedes dar un gran me gusta Dejarme en tu comentario abajo en la descripción Y suscribirte para enterarte cuando suba un nuevo video Yo soy Curioso City y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video